Con una inversión de 338.510 pesos con 89 centavos, el Ayuntamiento de Río Verde llevó a cabo la obra de rehabilitación del drenaje sanitario en el Andador Toronja, en la Colonia Infonavit, Los Narancos. Y esto no es una casualidad, es de sobra del trabajo que hemos hecho todos en conjunto con el Comité Vecinal, con el Comité Escolar, con el Comité de Salud. Todo el trabajo de cada uno de ustedes que hemos logrado, hoy nos ha llegado un lugar privilegiado, los primeros lugares. El presidente municipal, Arnold Puebla Román, encabezó la inauguración, donde externó a los vecinos que estas obras no han sido casualidad, sino que es gracias a la aportación de la ciudadanía. Los sigo invitando, no se nos rajen, no se cansen, tenemos que seguir, vamos por más. Si ustedes nos siguen apoyando, si seguimos trabajando con los comités, vamos a poder lograr muchas cosas. Y bueno, las obras, qué decirles, ya tienen láparas nuevas, ya tienen drenaje nuevo, ya tienen agua nueva, ya tienen banqueta nueva, y van a tener su entrada, su fraccionamiento nuevo, primeramente Dios. Enfatizo que es imprescindible que no se cansen y sigan gestionando para el mejoramiento de su fraccionamiento que tiene más de 40 años de historia, ya que vienen proyectos en puerta, como lo es la rehabilitación de la entrada principal. Otra de las cosas que les quiero presumir el día de hoy, que somos el mejor municipio, el primer municipio que lleva más deportistas a una competencia nacional de CONADE. ¿Qué tal, eh? En su plática les mencionó diversos ejemplos del impulso que ha dado el gobierno municipal, no solo al mejoramiento urbano, sino que inclusive han apoyado con transporte y otras cuestiones para que deportistas locales participen en los Juegos CONADE 2024. Desde la zona media, Xochimorales, Noticieros, Canal 7.